Tengo el gusto de tener a Alberto Costa Burneo, él es analista económico y también político, y vamos a tratar este tema de cómo combatir el terrorismo en el Ecuador. El día de ayer Alberto Costa Burneo hizo un video que se volvió viral hablando sobre el terrorismo y la forma cómo operan estos grupos armados de las mafias. Así que vamos a empezar con la entrevista, una entrevista no muy usual en mí, porque por lo general estoy con médicos nutricionistas y barándula, pero voy a tener el gusto de tener actualidad también con Alberto Costa Burneo. Alberto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Cuéntame cuál fue el génesis de todo este problema que tenemos, de todo este terrorismo que tenemos, de toda esta situación, de este caos social que vivimos y que nos explotó en la cara. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente el país gradualmente ha sido dominado y ocupado por las bandas de narcotráfico. Lo que tenemos es que el país se volvió muy competitivo para el transporte de la droga. Entonces, a pesar de que no somos productores, se volvió un punto estratégico para enviar droga al mundo. Y gradualmente, no solamente que el problema fue un tema de pasar la droga, sino que por el pago, por ese servicio, comenzaron a pagar también en droga. Entonces quienes traficaban con droga terminaron teniendo que generar un mercado doméstico para vender esa droga y para volver líquido, para transformar en dinero ese pago que recibían. Y de eso se generan también estas bandas que disputan territorios locales, que se pelean entre ellas, para tratar de captar esos territorios para la venta de la droga. Alberto, ¿en cuánto tiempo se dio esta descomposición social que estamos viviendo en este momento? ¿Cuántos años ha tomado para que esta descomposición social esté como está ahora? Que no nos imaginamos que no iba a explotar tan feo en la cara. ¿Cuántos años? Yo creo que ha tomado varios años. Esto es un tema que empezó con algunas medidas. Yo creo que esto de aquí empezó hace mucho tiempo, porque el transporte de la droga, hace más de 15 años probablemente, ya estaban gestándose. Y el país gradualmente fue tomando medidas puntuales que les fueron dando espacio a todos estos grupos. ¿Qué medidas puntuales tomó el país para que esta descomposición social llegue a este punto? Yo creo que una medida fundamental y un inicio fue el acabar con esa cooperación internacional que teníamos con Estados Unidos, precisamente para la lucha contra el narcotráfico, a través de la base de Manta. Yo creo que ese fue un punto de partida. Gradualmente fuimos dejando de lado estos mecanismos de cooperación internacional y nunca se colocaron radares para controlar el territorio nacional. Entonces se volvió un campo fértil para las narcoavionetas. Recordemos que desde hace muchísimos años aterrizaban avionetas libremente en el país. Entonces vemos cómo, por un lado, no hicimos lo que debimos de haber hecho, que es colocar radares, controlar el territorio nacional, y permitimos que se vaya infiltrando el narcotráfico y todos sus tentáculos en la sociedad ecuatoriana. El resultado es que al final del día se han infiltrado en el poder, en la política, se han infiltrado en la justicia y se han infiltrado en los poderes económicos también. ¿Por qué dices en la política? Lo que decía el presidente Lazo es que es una realidad, no lo creo. Bueno, la realidad es que ya vemos, hay denuncias y el mismo caso metástasis, se mencionan a políticos asociados con el narcotráfico. Es decir, esto ya es algo público, en donde hay figuras políticas que están asociadas al narcotráfico. Pero no son las mismas que nombró el presidente Lazo, son diferentes. Estamos encontrándonos con nuevos personajes. Son personajes, hay varios, irán saliendo, hay que esperar qué dice la justicia. Al final del día todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y la justicia gradualmente va sacando casos. Y en eso nos ayuda muchísimo la cooperación internacional. Sucede también con los casos de corrupción, por ejemplo, que es a través de la justicia norteamericana que nos enteramos de muchos casos, que aquí no han prosperado. Y ahí vamos al segundo problema, que es la justicia. La justicia también está involucrada o inmiscuida con estos problemas del narcotráfico, y eso hace que no siempre falle como debería. Entonces, tampoco nos llegamos a enterar de muchos casos, porque, como lo hemos visto en las noticias, a ciertos criminales terminan perdonándolos, no una vez, sino cinco, seis, siete veces. Entonces, eso es parte de esos problemas. Tenemos la institucionalidad del país, se ha deteriorado por este problema, y esto no fue un proceso de la noche a la mañana. Esto fue un proceso de deterioro gradual, muy lento, en el que el narcotráfico y sus tentáculos fueron permeando en toda la sociedad ecuatoriana. ¿Tú conoces personas muy dignas, muy honradas, de muchos valores que hayan sucumbido ante la tentación de entrar dentro de grupos organizados o dentro de mafias a cualquier nivel? ¿Conoces? No te voy a pedir nombres, Alberto. Te voy a preguntar, ¿tú conoces? Porque quiero saber qué tan permeable ha sido el tema de las mafias. Bueno, yo creo que es muy permeable, ya no podría decir a alguien que se dedica a una actividad de ese tipo, qué tan digna y qué tan honrada puede ser. Antes, digo yo, antes. Que antes eran muy dignos, muy honrados y de muchos valores, y que sucumbieron ante la tentación de Benjamín Franklin. Yo no conozco, probablemente existan, pero la realidad es que es una actividad que genera tanto dinero, mueve tanto dinero, que es muy fácil y para muchas personas es la única alternativa realmente que tienen para obtener ingresos de una manera rápida. Es difícil que una actividad legal compita con los ingresos que genera narcotráfico. Es uno de los problemas también. Bien, pensemos, una persona que va a la universidad, estudia, se esfuerza, ¿cuánto puede ganar frente a alguien que se dedica a una actividad ilícita en donde hay rendimientos gigantescos? El problema es todo lo que acarrea esto, la violencia que acarrea en este proceso, y al final del día, cómo esta actividad está deteriorando la institucionalidad del país, está destruyendo, corroyendo el país desde adentro. Perfecto. Ahora, dime algo. Somos 17 millones ecuatorianos. ¿Cuántos ecuatorianos tú crees que están involucrados dentro de todo el proceso de este terrorismo, de las mafias, de la venta de drogas, del lavado de activos? ¿Cuántos tú crees? Es difícil dar un número, no tengo la estadística. Claro, parte del proceso y la dificultad es que no dan factura, no son formales, entonces no hay un registro, no dejan una huella. Pero que existen muchísimas personas que están de una u otra manera involucradas y puede ser que distintas partes del proceso, una parte es de la comercialización, otra parte puede ser en la defensa de sus territorios, ya quienes hacen el trabajo sucio, que hay personas que están involucradas en eso. Entonces, hay distintas fases o quienes están en el lavado de esos recursos también. Entonces, vemos que al final del día hay toda una cadena relacionada al narcotráfico que mueve muchísimo dinero, que no tenemos estadísticas, yo no puedo decir los valores, porque el Banco Central no lo mide, ni el INEG, ninguna institución estatal mide, porque claro, es una actividad ilegal y eso significa que pasa por debajo del radar de las entidades de control del Estado. Claro. Entonces, es una actividad absolutamente del subsuelo, por decirlo de alguna manera, y que nadie sabe cuántas personas están involucradas y cuánto abarca. Por eso mismo, te pregunto, ¿se puede deshacer? ¿Podemos volver al Ecuador de hace más de 15 años, al Ecuador de finales o principios del 2000, que no veíamos este tipo de cosas? ¿Se puede volver a ello o vamos a estar toda la vida con la espada de Amocles como México o como Colombia? Yo creo que sí se puede deshacer, y hay dos vías para que se deshaga. La una es una vía mucho más difícil y que es una vía internacional. Si es que a nivel internacional los países grandes consumidores de droga deciden eliminar la prohibición del consumo de droga, tratarlo como una enfermedad y no como una actividad ilícita. ¿Tú piensas eso? Tú querés así todo, así casi, no sé, tan dogmático, tan formalito. ¿Tú crees que hay que soltar o release, como dicen los gringos, el tema como se dio con el alcohol en la época del Capone? Ahora también hay que aflojar el tema de la droga para que no sea ilegal. Yo creo que esa es la alternativa para una... Estamos hablando de cómo se solucionaría el problema. Se soluciona así los países consumidores, no nosotros. Si lo hacemos nosotros sería un caos, porque nosotros somos apenas un eslabón pequeño. Aquí el que podría eventualmente tomar esa decisión es los países grandes consumidores, es decir, Estados Unidos, Europa. Si en esos países se cambia el enfoque y se trata a la droga como una enfermedad, como una adicción y no como una actividad ilegal, ¿qué pasaría ahí? Dejaría de ser tan rentable. Entonces pasaría... Lo mismo sería producir papas, producir arroz, que producir droga es una actividad con un rendimiento como cualquier otro y se acaba toda esa violencia que existe relacionada. Pero esa alternativa es muy irreal. Sucedió con el alcohol en Estados Unidos y acabó con las mafias. Ese fue el fin de las mafias en Estados Unidos. Lo mismo sucedería en este caso, pero dependería de que los consumidores tomen una decisión. Mientras ellos no tomen la decisión, nosotros no podemos tomarla y tenemos que combatir al narcotráfico de manera... Los países con mayores consumidores, no los consumidores per se, sino los países con los mayores consumidores. Los países, a nivel de los grandes países consumidores, por ejemplo Estados Unidos, Europa, mientras ellos no cambien su enfoque, están cambiando gradualmente en ciertas drogas, pero no en todas, pero mientras no cambien su enfoque, esa no es una alternativa. Entonces, ¿qué alternativa sí existe con el entorno actual, con el mundo actual? El entorno actual es, a través de la opción que tenemos nosotros, es dejar de ser tan competitivos. Y hay que trabajar para dejar de ser tan competitivos en el envío de la droga. Porque el problema del Ecuador es que somos muy competitivos para el transporte de la droga. No producimos droga y, sin embargo, los países que sí producen dicen enviémosle por Ecuador. Es la ruta más competitiva para enviar la droga. Entonces, ¿cómo se deja de ser competitivos para ese envío de la droga? Bueno, la primera medida que hay que tomar es colocar radares, perdón, escáneres en todos los puertos. Que se vuelva más costoso para alguien que quiere enviar droga a través del Ecuador, se vuelve más costoso porque si le comienzan a incautar una parte más grande de lo que envía, se eleva el costo de enviar droga por el Ecuador y entonces ya no es tan atractivo. Entonces, los escáneres tienen que ser, con un pequeño detalle importante, tienen que ser monitoreados desde el exterior. No desde acá, porque ¿quién va a aceptar decir este contenedor está contaminado cuando pone en riesgo su vida con esa decisión? Entonces, la clave es escáneres monitoreados desde el exterior en cada puerto, aeropuerto del país. Esta es una primera medida. Una segunda medida es en la justicia. Necesitamos crear un mecanismo de jueces sin rostro o jueces en el exterior, que los juristas nos digan cuál es el mejor mecanismo. Pero el concepto es jueces que no puedan ser corruptibles, que no teman por su vida, porque ese es el peligro. O sea, ¿cómo van a fallar en contra de un narcotraficante? Un narcotraficante, por ejemplo, cuando eso puede implicar el que ponen en riesgo a su vida o a sus familias. Y el tercer tema es tener una ley mucho más eficiente y una implementación más eficiente de la extinción de dominio. Es decir, que el dinero mal habido pueda ser fácilmente quitado a través de mecanismos legales correspondientes. Entonces, son tres mecanismos, puede haber muchos más, pero yo creo que estos tres mecanismos, lo que busca al final del día es atacar los intereses económicos del narcotráfico y hacer que el Ecuador no sea tan competitivo. Porque actualmente el problema que tenemos es que somos competitivos para el envío de la droga y por eso es que viene por el país. La extinción de ley de dominio está ya dada por la Asamblea, va a estar en la consulta popular. ¿Cuál es el estatus de esa ley que estás tú también proponiendo? Yo creo que el gobierno también la tiene entre ceja y ceja, ¿no? Exactamente. El gobierno ha hablado de incluirla en la consulta popular y me parece muy positivo. Y eso implica que va a tener que ser modificada también en la Asamblea. La Asamblea también está trabajando en eso. O sea, es algo que los políticos están claros que por ahí va el tema. Entonces, me parece que es positivo. Pero ya perdimos ese partido, porque ya se habló de la extinción de ley de dominio. ¿Te acuerdas que se votó en contra? Exactamente. Ojalá que ahora se vuelva, se vota a favor, porque es una necesidad. Y lo que tenemos que entender es que este proceso de eliminar la violencia relacionada con el terrorismo que estamos viviendo requiere también de sacar los intereses del narcotráfico del país. Y eso es un proceso que va a ser largo. Lamentablemente, aquí no hay cómo hacerse ilusiones. Esto no es cuestión de uno o dos años. Esto va a ser probablemente de una década, dos décadas, en los que tenemos que ir eliminando esos intereses económicos y volviéndole al país menos competitivo para el transporte de la droga para que eventualmente la droga pase por otros mercados, por otras ubicaciones y no por el Ecuador. ¿Cómo ves a Daniel Novoa como presidente tomando las medidas que ha tomado y todas las declaraciones que ha dado a través de sus ministros y él mismo en relación a la crisis que estamos viviendo, Alberto? ¿Estamos con Alberto Alcosta Burneo hablando de la situación actual? Bueno, yo creo que veo con mucha expectativa, con positivismo, que se tomen medidas que es claro que ahora es una prioridad para el gobierno este tema. Ahora, lo importante es que se tomen medidas en todas las áreas. Es muy importante que las Fuerzas Armadas estén involucradas en este proceso, que estén apoyando, pero no pensemos que solamente esto se trata de un tema de ir a las calles. Esto no se soluciona solo en las calles, esto no se soluciona solo con Fuerzas Armadas o con Fuerzas Policiales, que hay que fortalecerlas, por supuesto, y que son un actor muy importante, pero hay que hacer todo este trabajo en los intereses económicos del narcotráfico. Es decir, es una lucha que quiere ser mucho más completa, que involucra, por supuesto, que la justicia, también el monitoreo de todo el territorio nacional, y para eso necesita tecnología. El tema de los escáneres y los radares, que no habíamos mencionado, radares en todo el territorio nacional. No es posible que se instaló un radar y a las pocas semanas fue dinamitado y no tenemos otro radar. No hay otro radar. Esos son los... Todo el país debería estar monitoreado. Y no se pudieron volverlo a poner, o sea, allí. Es que eso es lo que uno no entiende, cómo no pudieron haber colocado otro. Otro. Y seguir el reclamo del seguro, y cuando consigan eso, colocar un segundo más, pero tener por lo pronto, no podían quedarse el país sin ese radar. Y ese es uno de los radares, pero necesitamos varios en todo el territorio nacional. ¿Qué porcentaje del territorio nacional está monitoreado con radares? Yo creo que debe ser una proporción absolutamente baja. Entonces, esos son los temas de fondo en los que hay que trabajar. El 5%, 10%. Pero tengo entendido que viene tecnología israelí, viene tecnología inclusive hasta argentina, que no sé si nos puede ayudar mucho, porque ellos también están un poquito complicados, pero de Estados Unidos y tal, se están debatiendo cosas hasta en el Senado americano en relación al Ecuador, Alberto. Eso es fundamental. Necesitamos, y lo que mencionas es un tema crítico, la cooperación internacional. Esta lucha no es solo del Ecuador. Este es un problema global de interés de toda la región y de interés también de los países consumidores. Mientras existe esta política de que la droga es ilegal, necesitamos el apoyo de los grandes consumidores. Estados Unidos a la cabeza, necesitamos seguir trabajando en cooperación, cooperación en inteligencia, cooperación en tecnología, en financiamiento para la implementación de esa tecnología, y cooperación también en institucionalidad, en reformar la justicia para que tengamos una justicia mucho más sólida, mucho más protegida frente a los ataques que puede tener de estos grupos terroristas. Alberto, sabiendo que todos los otros países son corresponsables, estábamos viendo ayer las declaraciones, no declaraciones, sino las opiniones de una periodista muy famosa mexicana que hacía un recuento de todo lo que había pasado a lo largo de todo este tiempo en relación a los carteles de Jalisco y de Sinaloa, que son los que operan acá en el Ecuador, con sus diferentes brazos armados, que son los diferentes terroristas que ya los nombró el presidente Novo a través de su carta. Pero al final ella dice, sí, y México es corresponsable de lo que está pasando, lo cual tú estás diciendo, esto no es un asunto solamente de Ecuador, sino que tiene que ver con toda Latinoamérica. Definitivamente, y tiene que ver muchísimo con los consumidores, porque todo este problema se genera precisamente porque existe un mercado muy grande de estos productos, de la droga, y hay todas las prohibiciones. Entonces, al ser prohibido, pero existir ese gran mercado, los precios de la droga se van a las nubes, se vuelve muy rentable, pero también muy riesgoso el producir y enviar droga, y eso genera toda esta violencia relacionada con la droga. Oye, y el 70 y 80% de la droga, pues se trafica en el mar, no es andina, es en el mar, no es mediterránea, es en el mar. Entonces Ecuador tiene muchos lugares de donde pueden sacar droga, ¿no? A lo largo de toda su hermosa costa ecuatoriana. Sí, y por eso es que se tiene que trabajar en todo el tema tecnológico, para monitoreo, para poder tener controlado el territorio nacional, y poder compartir información con gobiernos de otros países, porque claro, como esto es un proceso de tránsito, tiene que compartir información con Europa, con Estados Unidos, con otros países de América Latina, y compartir apoyo para poder combatir este problema, que realmente en el Ecuador nos ha transformado en un país altamente violento. Si vemos los rankings internacionales, ahora encabezamos como uno de los países más violentos de las Américas, lo cual realmente es un cambio total frente a lo que era el Ecuador, que en su momento era un país muy pacífico, de hecho nos gustaba decir que éramos una isla de paz, bueno, eso quedó en la historia, y vamos a tener que trabajar muy fuerte para volver a ser lo que fuimos en algún momento. No hay duda, ¿tú tienes esperanzas Alberto en que eso vuelva a pasar? Tú sí tienes esperanzas, ¿tú sí crees que eso puede pasar? Yo creo que eso puede pasar, no va a ser fácil, va a tomar tiempo, pero tenemos que trabajar en esas medidas de fondo que hagan que al final del día el narcotráfico diga el Ecuador no es la mejor ruta, usemos otra ruta, hay otros mercados y otras maneras de llegar a esos mercados. Te pregunto, los tiguerones, los choneros que ya son declarados terroristas, son como lo que era Sendero Luminoso, las FARC, M-19, ¿es lo mismo? No, yo veo que aquí hay una diferencia, aquí en grupos insurgentes de otros países, en Colombia o en Perú, había un tema ideológico de por medio. Sí, podían estar asociados también y financiarse con el narcotráfico, pero había un tema de ideologías, de luchas políticas que se llevaban de una manera equivocada, en vez de llevarlas en las elecciones, en las urnas, en la asamblea, las llevaban a las armas y a la calle. En el caso ecuatoriano, esto es terrorismo, aquí no hay ideología. Estos no son grupos de izquierda, marxistas, no, no, aquí, eso no hay en el Ecuador en estos grupos. Estos grupos de terrorismo puro y duro que están combatiendo entre sí para captar los territorios, para defender sus territorios de manejo de la droga, y además para que no se les meta el Estado a molestar en estos territorios. Entonces, por eso es que es muy importante también que el combate a estos grupos se entienda de esa manera, y no como actores políticos irregulares, como era el caso de Colombia, por ejemplo, que después de un proceso de paz se incorporaron a la asamblea, a las fuerzas políticas, porque ahí había un tema ideológico. Esto es otra cosa, exactamente, esto es otra cosa, totalmente, aquí no hay ideología de por medio, aquí hay simplemente intereses económicos, y intereses de defensa de ciertas rutas para el tráfico de la droga. Hay gente que tiene la teoría, no sé qué piensas tú, que debería venir un gobierno con experiencia en esto, y que trance, y que los deje, pues los maneje bien, y que los deje actuar, y que allí no habría violencia. ¿Tú qué opinas, Alberto Acosta? Yo no creo que eso funcione, porque lo que ellos precisamente quieren es hacer las veces de gobierno, es decir, controlar ese monopolio de la violencia que es legítima en el Estado, pero que quieren tenerlo ellos. Entonces, ellos decidir qué hacer, cómo hacer en ciertos territorios, y no solo eso, quieren cobrar por ese servicio, algo equivalente a lo que el Estado de manera legítima hace, cobrando impuestos para poder garantizar y financiar la seguridad. Ellos cobran las vacunas de manera legítima para financiar su... Pero soy un presidente que lo permite. Pero es que al final del día, eso igual termina en violencia. Sabrían manejarlos, porque sabrían manejarlos, estarían más tranquilos, todos estaríamos en paz, porque ese gobierno sabría manejarlos. ¿Qué opinas? Eso no funciona, porque igual terminaría en violencia, porque entre sus grupos, es como tener varios Estados en uno solo. Tenemos, son como veinte, veinte y pico de grupos, que todos entre sí. Entonces, no es que van a estar pacíficamente cohabitando, sino que van a competir entre sí, generando violencia, para captar el espacio. Entonces, si el Estado dice, no, yo no me meto, les dejo que ellos hagan lo que quieran, igual vamos a tener la violencia de los grupos, combatiendo entre sí, y afectando a los ciudadanos. Entonces, yo creo que esa no es la salida. La salida es, tenemos que enfrentar este problema, haciendo que el Ecuador ya no sea tan atractivo para el narcotráfico, y de esa manera, esta actividad ilegal vaya a otros lugares geográficos, otros lugares del mundo, pero ya no en el Ecuador. Yo creo que eso, al final del día, el día que lo logremos, que transitar la droga por el Ecuador sea costosa, sea costosa porque hay muchos controles, porque se incauta un porcentaje muy alto, porque la justicia es eficiente, responde, no tiene ninguna, ningún riesgo de ser manipulada, porque existe una ley de, no son vulnerables, y porque no son vulnerables, exactamente, y porque existe una deficiencia en la extinción de dominio, la ley de extinción de dominio, en donde el dinero mal habido es retirado de las personas, los activos mal habidos son retirados, entonces al final del día dirán, ¿sabe qué? Ya no es atractivo hacer este transporte de la droga por Ecuador, busquemos otros lugares, y eso va a bajar muchísimo las tensiones de la violencia que se ha generado en el país. ¿Tú crees que la consulta popular vaya a ser positiva, le vayan a decir al presidente a todo que sí? Porque hay gente que dice, no, que no me pongan muchas preguntas, porque si no, no entiendo, pero yo creo que la consulta popular tiene también que ver con la popularidad del presidente, que está muy alta. No hay que engañarnos, las consultas miden la popularidad, no le podemos pedir, hay preguntas muy difíciles, hay preguntas, por ejemplo, técnicas en materia de seguridad, que no las conocemos nosotros, yo soy economista, no tengo tampoco, no soy el experto en temas de seguridad, entonces yo digo por el criterio común, digamos, digo, sí, me suena que son atractivos, pero los expertos en seguridad nos dirán una u otra cosa, pero estas consultas funcionan en una medición de popularidad, en todo caso, a mí me dice, yo entiendo que los temas son positivos, de lo que es la lectura que he hecho, todos estos temas son positivos, hay algunos juristas que nos dicen, mucho de eso se pudo haber hecho por la asamblea, o ya se está haciendo por la asamblea, es inútil preguntar de nuevo lo que ya se está haciendo, para qué preguntan nuevamente, esos son temas ya técnicos, pero de manera general, yo sí considero que hay temas positivos, está alineado con la preocupación ciudadana, nos preocupa la seguridad a todos, y esta consulta está alineada con esa preocupación, esperemos que estos días, y con la discusión que se ha dado por parte de todos los expertos, de hacer públicas las preguntas, el gobierno ha sido forzado a enviar nuevas preguntas, a complementar preguntas, lo cual yo creo que es positivo, para que se escojan las mejores preguntas, y que esto apoye en toda esta estrategia que hay que tomar, que como digo, una estrategia completa, que no puede olvidarse de la parte económica, para poder combatir el narcotráfico. Me piden que corte, pero yo me voy a extender un poquito más Alberto, porque ahí voy al video tuyo, ¿cómo tú crees que nosotros como ciudadanos, podemos ayudar, colaborar, para no llegar al terror? Porque por ejemplo, te contaba antes de empezar la entrevista, que ahora supuestamente están circulando audios, que están diciendo que sí, que no, que en cualquier momento otra vez, y tal, ¿cómo podemos contribuir? ¿Cuál es tu recomendación? Porque ¿cuál es el objetivo de ellos? Como lo decías tú en tu video viral, quieren sembrar el terror. Exactamente, el arma más poderosa que tienen estos terroristas es el miedo, entonces quieren sembrar miedo, por eso es que sus ataques también son tan espectaculares, o sea, vimos lo que vimos en TC Televisión, querían que lo veamos, lo que querían es que todos nos atemoricemos viendo en vivo lo que sucedía, entonces mi recomendación como ciudadanos, podemos hacer mucho, y lo que tenemos que hacer es investigar antes de compartir cualquier información, o sea, si nos llega un video por WhatsApp, por redes sociales, o lo que sea, primero investigar, ver si es real, porque muchas veces es información falsa, son cosas que han sucedido en el pasado, se hablaba por ejemplo de un ataque al metro de Quito, y había sido un simulacro, y lo ponían como que fuera un ataque, y que hubiera sucedido ayer también, cuando no sucedió, y era un simulacro, entonces eso hay que tener muchísimo cuidado, porque si no estamos jugando el fuego de ellos, a favor de ellos, amplificando el terror, y eso les da mucho poder, lo que ellos buscan es dominarnos a nosotros, y a través de nosotros, con nuestro miedo, dominar al Estado, para que pueda ceder en lo que ellos piden. ¿Qué tanto de error tenemos que tener Alberto? Yo creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que, es un tema preocupante, por supuesto que es un tema preocupante, pero lo que no podemos permitir, es que se amplifique el tema, de una manera artificial, como es a través de los mensajes falsos, o de información equivocada, que lo que hace es... ¿Tú estás saliendo de tu casa, o estás haciendo home office? Por lo pronto estoy trabajando en la casa. ¿Hasta cuándo? Déjame saber de tu vida, para planificar. Hasta el fin de semana, saber qué sucede, y ya la próxima semana puede ser todo normal, esperemos que sea así, también depende mucho, qué instrucciones que nos digan, de qué aparecen las noticias, qué dice el gobierno, las escuelas están suspendidas de esta semana, entonces también de eso depende mucho, esperemos que podamos volver a una mayor normalidad, siempre entendiendo que realmente una normalidad real, como la que tuvimos en el pasado, cuando éramos un país muy pacífico, no la vamos a tener por mucho tiempo, esto de aquí realmente es algo, un problema que tenemos que aprender a vivir con él, porque va a ser una constante por muchos años. Escúchame, Alberto, pero tú eres economista, y tú sabes que hay que salir a trabajar, las bahías estaban cerradas, la gente no va a trabajar, no hay productividad, ¿cómo hacemos? ¿Cuánto fue lo que, cuánto tenía el presidente para, antes de diciembre, 180 mil millones, y necesitaba, ¿cuánto era? O sea, una cantidad irrisoria, en realidad, en relación a lo que él necesitaba, se necesita dinero, el petróleo ya está, ya digamos que no podemos tener petróleo, en toda su magnitud hasta el 2025, porque ya se lo entregaron a los asiáticos, entonces, ¿qué hacemos ahora, si realmente el flujo de dinero, no es tan fácil que entre? ¿Cómo podemos solucionar, si realmente también se necesita dinero, para comenzar a combatir, a todos estos terroristas, y esto empieza ahora? Sí, ese es uno de los grandes problemas, porque esta inseguridad, lo que hace es, limita el consumo, la gente tiene miedo de salir, salir a consumir, limita la inversión, a quien tiene un negocio, dice, frente a las vacunas, u otro riesgo, dice, mejor no invierto, mejor no amplío mi negocio, mejor espero, destruye la competitividad, la productividad, del sector productivo, porque si uno no puede salir, eso te limita también, cuánto, lo que puedes trabajar, lo que puedes generar, entonces, aquí la salida, o sea, se tiene que dar este combate, esta actividad, desde la fuerza pública, que hayan salido las fuerzas armadas, las calles, yo creo que es positivo, esta colaboración policía, fuerzas armadas, es necesaria, tiene que continuar, y tiene que continuar todo el resto de medidas, para que dentro de lo posible, aunque sea con ciertas restricciones, podamos tratar de retomar esa vida, de trabajar, de generar ingresos, de que la gente pueda ir a la bahía, que pueda haber comercio, caso contrario, la situación, se sigue complicando económicamente, que de por sí, ya es complicada, esto de aquí, termina agravando muchísimo más la actividad, entonces, necesitan todas esas medidas, para que la actividad económica, pueda retomar. Tengo preguntas del público, ¿por qué no se han instalado aduanas, escáneres, inteligencia artificial, economía de la crisis, reducir los subsidios, a los combustibles, para financiar la lucha antiterrorista, y sin dejar de satisfacer, pues, la demanda de los mismos? Pregunta del público. Ya, hay un tema, oye, esa es una buena pregunta, ¿por qué no se instalaron los escáneres? ¿Por qué no se instalaron los radares? Bueno, los escáneres ya existen en algunos puertos, pero eso tiene que instalarse, en todos los puntos de contacto con el exterior, incluso en las aduanas terrestres, en cuanto a los radares, ¿por qué no se han instalado? Esa es una muy buena pregunta, no la puedo responder, y esas son las cosas que me llaman la atención, y un tema que menciona en esta pregunta, que me parece fundamental, es el financiamiento de la guerra al terrorismo, se necesita recursos, y creo que un mecanismo para obtener recursos, porque el fisco está quebrado, esa es también la realidad, no tiene recursos ni siquiera para pagar sueldos, no se diga para montar tecnología, inteligencia, etcétera, que todo eso cuesta, un mecanismo, me parece que es el momento de focalizar subsidio a los combustibles, para que esos recursos sirvan, para comprar toda esa tecnología que se requiere, tecnología de punta, y para montar esos equipos de inteligencia, que nos puedan defender a los ciudadanos, frente a la violencia que se ha generado, asociada con este terrorismo. Bueno, pero tú podrías tener injerencia en el gobierno, para saber de qué forma se puede conseguir esos recursos, Alberto, se puede. Bueno, yo no tengo ninguna injerencia en el gobierno, sería importante que el gobierno encuentre mecanismos que puedan ser aceptables para la población, yo creo que la población. El dijo que no más impuestos, ojo, el dijo que no impuestos. Y estoy totalmente de acuerdo, yo creo que impuestos no debe ir, porque esa es la manera fácil de siempre meterle la mano al ciudadano. Como pasó el terremoto, ¿no? En el 2016. Exactamente. Y después usan malos recursos, etcétera. Yo creo que lo que tiene, que la solución tiene que venir por el lado de focalizar subsidio, porque ese subsidio es un subsidio injusto, es un subsidio que beneficia a la población que más tiene, y a los narcotraficantes también, que utilizan el combustible para su procesamiento. Entonces, hay que focalizar, y yo creo que hay un mecanismo, algo que se puede hacer, que la población puede estar de acuerdo, y cuando digo focalizar, significa mantener el precio del transporte público, es decir, que no se vean afectados las personas más pobres, y para el resto, reintroducir la banda de precios de los combustibles. Eso le daría recursos al gobierno, y le permitiría hacer todas esas inversiones, que son tan necesarias en tecnología, y en general, en capacidades, para poder combatir este nuevo enemigo que tiene el país. ¿Tú crees que el presidente tome esa medida? Espero que sí. Ha anunciado que estaba analizando, el ministro de Finanzas dijo que está analizando un mecanismo de focalización de subsidios. Sobre esta pregunta, sobre esta pregunta, sobre el tema de focalización. Se habla desde hace mucho tiempo, de esto se habla. Sobre la focalización del subsidio a los combustibles, el ministro dijo que en este mes nos iba a dar una propuesta, una respuesta. Esperemos que sea así, porque es urgente. Se necesitan recursos, y se necesitan hacer las inversiones para poder combatir a este flagelo. Mi querido Alberto, muchísimas gracias, gracias por tu intervención. Yo quiero una pregunta personal. ¿Cómo te llevas con tu papá? Ustedes tienen diferentes líneas políticas, ¿no? Alberto Acosta, Alberto Acosta Burneo, que eres tú, son diferentes líneas políticas, y pues yo quería, siempre te lo he querido preguntar, ¿cómo te llevas con tu papá en relación a el pensamiento político y cómo son las cenas de Navidad y de Año Nuevo? ¿No se pelean? Porque me imagino que tienen formas de pensar totalmente diferentes. Bueno, y nosotros tratamos de desarrollar aquello que nos une. Yo tengo una excelente relación con él, de hecho hablamos todos los días, pero sabemos también lo que nos separa, y de esos temas tratamos de no meterlos, del tema de la política, la economía, tenemos visiones radicalmente distintas, pero tenemos muchísimo más que nos une, nos une el cariño de padre e hijo, la familia, los nietos, etcétera. Entonces, yo creo que es algo que hay que aprender a desarrollar, aquello que uno nos une como personas, y en general, y tratar de más bien dejar de lado las diferencias que siempre existen en toda relación. Pero por lo general, cuando los padres tienen hijos, por lo general, son como del mismo equipo de fútbol, la misma línea política, o sea, tú saliste totalmente diferente, me imagino que, no sé, tu papá es de la UCA, tú eres de la liga, o sea, me imagino que sí. Más o menos son así. Así sucede, no todos siguen la misma línea, y es normal, digamos, lo importante es que eso no sea una barrera para poder tener una buena relación. Y creo que en este caso, lo hemos logrado bastante bien, a pesar de todas las diferencias de los otros temas, hay muchísimas otras que más bien tenemos coincidencias. Entonces, en eso nos basamos en nuestra relación. Claro, no se tratan de convencer el uno al otro, no. No, de ninguna manera, eso ya no lo intentamos, él no le va a convencer, yo tampoco le voy a convencer, entonces, ¿para qué discutir en algo que no va a tener ningún resultado? Y más bien, conversemos en aquello que podemos compartir. Exactamente. Alberto, ojalá que no sea la última vez que te tengamos entrevistado acá en ¿Qué pasa con Mariela? Porque me interesa muchísimo poder seguir analizando todos los problemas que nos implican a todos, porque no es cuestión de que solamente los economistas, los abogados, o los políticos, sino a todos los que hacemos el Ecuador, que de hecho somos 17 millones. Gracias Alberto Agosto Abudneo por estar en ¿Qué pasa con Mariela? Un abrazo y que Dios bendiga el Ecuador. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Chao Alberto, gracias. Aplausos Aplausos ¡Gracias!